Sí, recientemente hace unos meses vi, iba en un avión, camino a mi siguiente reunión, y vi a Jesús sobrevolando a nuestra nación y tenía un desfibrilador en sus manos. Y lo vi desfibrilando a la nación, devolviéndole vida, que es la esencia del avivamiento. Porque Jesús es la resurrección y la vida, y lo vi desfibrilando a la nación, devolviéndole vida. Y lo oí decirme, el poder de la resurrección de Jesús será restaurado a la iglesia una vez más. ¡Ah, nuestro invitado más importante, Espíritu Santo! Sé que estás aquí y tu presencia se hace más fuerte cada segundo. Miriam Evans, hay... hay mucho que está pasando aquí, ahora, y en tus reuniones. Para los que no lo saben, ¿qué tipo de cosas suceden en tus reuniones? Sí, las personas son sanadas físicamente. Los milagros brotan en mis reuniones debido a la gloria, la presencia del Espíritu Santo, que cae y toca a las personas. Y cuando lo hace, a veces siento que me guía en los servicios para ver a la audiencia y decir, tienes permiso de ser sanado en cualquier momento en el servicio. Y muchas veces, cuando hago eso, también doy permiso a la gente para interrumpirme. Y les digo, si sientes una mejora en tu cuerpo, sea lo que sea, incluso una mejora del 10%, agita tus dos manos sobre tu cabeza, y sabré que el poder del Espíritu Santo sanó tu cuerpo. Así que, por fe, si tú tienes en casa una mejora del 10% o más, simplemente levanta las manos a Dios. Lo entenderemos si al público en el estudio levanten sus manos a Dios cuando obtengan su mejora. Los veremos. Sí. Sí, lo creo. Y aún ahora, lo hacemos. Te damos permiso. Siento por el Espíritu Santo que ahora la gloria de Dios viaja a través de las ondas del aire. Y decimos, en el nombre de Jesús, sana. Incluso siento que ahora Dios sana a alguien que vive con cáncer. Te ha invadido el miedo. Y sentí que el miedo se fue ahora, mientras Sid te daba permiso. Y declaramos, en el nombre de Jesús, sé sano. Y ordenamos al cáncer que salga de tu cuerpo, en el poderoso nombre de Jesús. Gloria, Señor. Y mientras lo haces, hay aún muchas personas que tienen dolor en el cuello y quizá migrañas. También son sanados ahora. Dime algunas cosas de las que sanan las personas en tus reuniones. Sé que en cada reunión sanas a mucha gente, pero dime algunas. Ha sido grandioso. Te contaré una historia grandiosa. Recientemente, una mujer que era sorda estuvo en la reunión. Llevaba sorda unos 15 años. Perdió su oído cuando iba a la secundaria. Y di el anuncio. Como dije, tienen permiso para sanar. En cualquier momento de la reunión, les di permiso para interrumpirme. Entonces, cuando comencé a orar, mientras el equipo de adoración ministraba, ella agitó sus manos en el aire y la esposa del pastor la llevó al frente. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? Y ella dijo, mis oídos acaban de abrirse. Y así comenzó a compartir con la sala lo que pasaba. Había una mujer en la audiencia que tenía un severo tinitus. El zumbido en sus oídos era tan fuerte que le era difícil escuchar sonidos bajos en una conversación. Y mientras escuchaba el testimonio de la mujer que sanó de la sordera, ella dijo, Dios, si lo hiciste por ella, puedes hacerlo por mí. Y Dios la sanó de su tinitus. Y no terminó ahí. La mujer que sanó del tinitus fue a una fiesta de cumpleaños esa tarde en un restaurante y terminó sentada junto a otra mujer que se quejaba de tinitus. Y dijo, lo siento, no escucho lo que dices. Sufro de tinitus y el zumbido es tan fuerte. Ella dijo, tengo buenas noticias. Acabo de ser sanada de tinitus. Así que oraré por ti ahora mismo. Le impuso las manos y oró en el nombre de Jesús. Se sana. La gloria de Dios cayó sobre la mujer. Ella cayó sobre su plato de comida. La camarera se acercó y dijo, señora, ¿está bien? ¿Qué le pasa? Y ella dijo, todos están bien. Esto es una demostración del evangelio. Y compartió las buenas noticias de Jesús con la camarera ese día. ¿A qué te refieres con que somos puertas a la gloria de Dios? Bueno, el Salmo 24, 7 nos dice, eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas que va a entrar el rey de la gloria. Y si seguimos leyendo, dice, ¿quién es este rey de la gloria? El Señor, el fuerte y valiente. El Señor, el valiente guerrero. Y cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, en realidad tenemos su Espíritu Santo como socio para que sea el puente del cielo a la tierra. Para que veamos la gloria, la atmósfera del cielo invadir a la tierra. Y creo que si nos rendimos a quien es el Espíritu Santo y nos asociamos con Él, veremos la gloria de Dios invadir la tierra donde estemos. Entró al centro comercial y las personas sanan a su alrededor. Yo lo quiero. ¿Y tú? Te diré que dime un par de cosas de tu nuevo libro, Glory Miracles, para hacer una puerta viva. Solo un par. En primer lugar diría que el hambre. Porque el hambre en realidad llama al cielo. Porque no podemos hacer nada para ganar la sanidad o para ganar la capacidad de sanar a otros. Es por la obra consumada en la cruz. Y el hambre en realidad nos califica para recibir de Dios. Y definitivamente diría que el hambre es una puerta de entrada para experimentar la gloria del Espíritu Santo. ¿Todos pueden ser una puerta para la misma presencia para la que eres puerta? Si creen en Jesús, el Mesías, sí, absolutamente. Creo que nos convertimos en puertas, tal como lo dice el Salmo 24, 7. Dime algo más del libro, por favor. Sí, diría que el riesgo. El riesgo es una puerta importante. Eso ha sido la cultura del riesgo en mi vida. Ha cambiado mi vida. Si puedo dar un paso y obedecer lo que la Biblia dice que debo hacer, no sé si el avance de alguien más llegará si yo me arriesgo. Al otro lado de mi obediencia, creo que puede haber un avance para alguien. Sí, pero ¿qué pasa si tomas un riesgo y no pasa nada? Una gran pregunta por qué me ha pasado antes. He tomado riesgos y no ha pasado nada. Pero como estoy aferrada al amor de Jesús, puedo sentir que dice, hija, buen trabajo, sigue luchando y presionando para ver que obtengo la recompensa que pagué en la cruz. Y creo que por eso veo grandes niveles de avance y hay más, hay más por lo que creo y lucho. Y mi intención es hacerlo a través de la puerta del riesgo. Hizo falta un milagro para que una chica de 17 años embarazada con un estilo de vida, de relaciones promiscuas, hábitos destructivos y que experimentaba con drogas, se transformara en una puerta de entrada de la presencia de Dios. Miriam, ¿qué estaba pasando? Sí, tenía 17. Descubrí que estaba embarazada. En ese tiempo estaba muy enfocada en los deportes. Tenía una beca de voleibol. Tantas cosas que pensé que haría. Desafortunadamente, Jesús no era el Señor de mi vida y así fue que llegó el desastre. Descubrí que estaba embarazada y tenía miedo. Sabía que tenía una decisión que tomar. Iba a elegir la vida o la muerte. Y desafortunadamente había muchos a mi alrededor que eligieron la muerte. Y recuerdo que una noche en particular fui a dormir y pensé que la única manera de salir era abortando. Era la única respuesta que tenía. Y cuando me acosté para dormir, de inmediato, tan pronto como mi cabeza tocó la almohada, de inmediato entré en una visión. Y ya no estaba en mi cama. Y miraba alrededor. Y de hecho, estaba en una cama, pero era una habitación de hospital. Y cuando miré abajo, vi que había un demonio al pie de mi cama, parado a mis pies. Y tenía sus manos como si esperara por el bebé. Y miré alrededor de la habitación y mi habitación empezó a llenarse de demonios por toda la habitación. Y me sentí sin vida. Sentí como si me muriera. Y en cuanto vi que los otros demonios entraron al cuarto, miré hacia abajo de nuevo. Y mi estómago y piernas estaban cubiertos de sangre y tenía hemorragias. Y podía sentir que la vida se me iba. Sentí tanto miedo. Sentí la muerte en mi habitación. Y justo cuando empecé a rendirme y pensar, me voy a morir aquí, de repente había un hombre. Apenas podía verlo por la luz cegadora que estalló en la habitación. Abrió la puerta con su mano. Y con un sonido, una voz, dijo, son míos. Y cuando hizo esa declaración, cada demonio en la habitación se desintegró por completo. Desaparecieron. No tuvieron ninguna oportunidad. Y mientras veía al hombre entrar al cuarto, no pude ver su rostro. No distinguí cada parte de su cuerpo por la luz cegadora que emanaba de él. Y en ese mismo momento supe que era Jesús. Y salí de la visión. Estaba empapada en sudor. Pensé, ¿qué acaba de pasar? Me desperté. Era por la mañana. Y resultó ser domingo por la mañana. Y corrí a la cocina. Mi madre estaba allí. La saludé y le dije, Mamá, en realidad siento que debemos ir a la iglesia esta mañana. Me miró sorprendida porque no era lo que normalmente sugería. Y me dijo, oye, ¿está todo bien contigo? Y le dije, sí. Porque preguntas. Y dijo, tuve un horrible sueño contigo anoche. Soñé que recibía una llamada telefónica de emergencia. Y dijeron que estabas en el hospital. Que no sabían si sobrevivirías. Y al llegar al hospital, me dejaron ver por la ventana. Y cuando te vi, tu estómago y piernas estaban cubiertos de sangre. Y dijeron que tenías hemorragia. Y supe que Dios me enviaba una advertencia. Y cuando me di cuenta de lo importante que era la vida para mí y que no quería perderla, fue cuando me di cuenta de la importancia de la vida de mi hijo por nacer. Y supe que Dios nos daba otra oportunidad para vivir. Dime brevemente sobre el niño cuya vida fue salvada. Sí, mi hija Katherine está viva y bien. Hoy es líder de adoración. Ha logrado grandes avances. Recientemente se mudó a California y está liderando avivamientos. Y estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida por ella. Y siento en este momento que la generación Z nos ve. Siento que hay personas que nos ven y que se consideran de la generación Z. Y creo que ven este programa en un tiempo como este. Y Dios los llama. El Espíritu Santo los impulsa ahora a través de mi historia. Y solo quiero profetizar y declarar sobre la generación Z. Que Dios los eleva en pureza y poder. Y veremos portadores de la gloria surgir de la generación Z. Y creo que para muchos que nos ven, Dios ha marcado sus vidas para lo milagroso. Él ha marcado sus vidas para ser una voz de avivamiento para su generación. Y hablo a todo poder oscuro que los tiene cautivos. Y digo, sean liberados en el nombre de Jesús. Dices que el fuego nos prepara para ser portadores de la gloria. Explícalo. Creo eso. Juan el Bautista dijo, Los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ese fuego, en realidad, comenzará a purgar la depresión, la opresión demoníaca de la enfermedad, la esclavitud y la adicción. El fuego de Dios consumirá a nuestros enemigos. Pero ese mismo fuego también nos refinará y sacará el oro que se nos puso dentro estando en el vientre de nuestra madre. Y ese fuego, en realidad, sacará todo lo bueno que Dios puso en nuestro interior para que caminemos en pureza, poder y santidad. Ahora, cuéntame sobre la visión que tuviste para este país. Sí, recientemente, hace unos meses, iba en un avión, camino a mi siguiente reunión, y vi a Jesús sobrevolando a nuestra nación y tenía un desfibrilador en sus manos. Y lo vi desfibrilando a la nación, devolviéndole vida, que es la esencia del avivamiento. Porque Jesús es la resurrección y la vida, y lo vi desfibrilando a la nación, devolviéndole vida. Y lo oí decirme, el poder de la resurrección de Jesús será restaurado a la iglesia una vez más. Y realmente creo que ya empezó, ya empezó. Y vemos esto en nuestras reuniones, pero un día Dios me dijo, lo llevó un paso más allá y me hizo una pregunta muy provocativa. Me dijo, me darás tu vida, y yo dije, claro Jesús, ya lo he hecho, por supuesto. Dijo, me darás tu vida diariamente donde pueda tomar tu vida y convertirte en el desfibrilador en mis manos para traer cosas muertas de vuelta a la vida. Y creo que Él está pidiendo al cuerpo de Cristo una vez más, a la iglesia de Jesús, serás el desfibrilador en mis manos, que traerá a las cosas muertas a la vida, cuerpos muertos, espíritus, personas espiritualmente muertas, matrimonios muertos, familias muertas, y estamos viendo las olas de avivamiento levantarse en nuestra nación. Miriam, esto es importante. Quiero que ores por el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de fuego, y lo que sea que Dios te muestre ahora. Por supuesto, en el nombre de Jesús, todos levanten sus manos donde estén y, Señor, oro para que el bautismo del Espíritu Santo y fuego caiga sobre ellos, Señor. Puedes resucitar ahora cada cosa muerta en sus cuerpos, en los matrimonios, en las familias. Dios, oro ahora. Siento que a algunos de ustedes el Señor les dice, con este bautismo de fuego, llamen a sus seres queridos que están lejos de Jesús. Hemos visto que esto pasa, vi que pasó en mi reunión, impartí esa palabra, y una mujer que no supo de su hijo en tres meses, de pronto la llamó. Que los hijos pródigos vuelvan a casa ahora en el nombre de Jesús, y reciban al Espíritu Santo. Recíbelo ahora, en el nombre de Jesús. Recibe el fuego, recibe el fuego que consume a todo enemigo. Recibe el fuego que consume la enfermedad, el dolor y la enfermedad, en el poderoso nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Espíritu Santo. Tú eres capaz, eres capaz de hacer todas las cosas más abundantes de lo que pidan o piensen, según el poder que actúa en ellos. Te agradecemos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!